anteriormente tuve el CMF Watch Pro y no me encantó tanto así que decidí venderlo y después pasó un tiempo dijeron que se actualizó que tuvo mejoras y decidí comprarlo nuevamente no el primero me lo compró mi amiga Giselle este veremos si se queda en el canal o si se va también y bueno lo que nos eschencha hacer la reseña de uso y comenzamos y bueno el temible CMF Watch Pro de Notting que tanto tiene de pro que tan bueno es que tan malo es vale la pena llamarle pro por el precio de 1800 pesos que tiene en México será tan pro que tanto puedes hacer con él quédate ver el vídeo y mi reseña de uso y veamos qué es lo que trae en estas actualizaciones que lo hacen más interesante que cuando salió en su inicio que tiene muchos errores y muchos bugs déjame te digo que funciona con iOS y también con Android entonces aquí vas a poder instalarlo y utilizarlo en un iPhone 15 Plus como éste o en el Sony Xperia 1B con el que lo he probado yo y que es muy gracioso eh el CMF Watch Pro requiere estar conectado a su aplicación y si eres de aquellas personas que de repente se te va la onda y cierras todo pierdes la conexión ayer traía el reloj conectado al teléfono pero no lo traía con la aplicación abierta y yo dije ya estaba saliendo del trabajo y iba manejando para la casa y dije qué raro no me llegaron notificaciones a reloj y lo checo y había cerrado la aplicación de reloj en todo el día no me funcionó para nada el maldito reloj no traje de adorno la ventaja es que se ve chido y me lo chulearon la desventaja es que si se te olvida y eres de aquellos que cierra la aplicación caminaste compadre caminaste y bueno lo voy a instalar en el iPhone 15 Plus para que vean qué tan compatible es y todo lo que tiene porque como lo he estado utilizando con el Sony pues ahorita estoy grabando con él y no van a poder ver las carátulas que tiene que siempre tienes que estar conectado incluso si quieres cambiar la carátula abre la aplicación y tienes que seleccionar la descarga y instala es un proceso un poquito tardado en el trabajo estaban como que a ver qué carátulas tiene y se la ponía y estaba ahí descargando instalando y todo es en serio y así que si eres un camarada dun 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 ah y si instaló yo no todavía no ah y si instaló yo no todavía no y así instaló no y así instaló no todavía no y así instaló no espérate tantito y luego sí instaló y ya no era tema de conversación y ok esta es la aplicación de CMF Watch para iOS puedes iniciar sesión con Apple o con Google en este caso voy a dar con Apple vamos a crear una nueva cuenta estoy de acuerdo si inicié con Apple quiero usar Bluetooth pues si le damos permiso porque si no como se conecta con el teléfono y luego por primera vez dice configuración de la unidad centímetros kilómetros o pies o millas peso kilogramos o libras o temperaturas celsius o fahrenheit como somos de México le dejamos todo a la izquierda que es lo que utilizamos nosotros como unidades siguiente ponemos aquí los cumpleaños y pregunta si eres hombre o mujer estás viendo lo que estoy viendo ya confundí a ver si le pongo mujer pero está el icono de hombre entonces que soy y si yo soy hombre con el icono de mujer y que esta cosa es en serio ok, a que le hago caso al icono o al texto yo creo que diablo señorito, me están tomando el pelo vamos a ponerle pues yo creo que le voy a hacer caso al icono o al texto vamos a hacerle caso al texto y al icono vale que eso, siguiente cuanto mido en centímetros, bueno 1,7,3 siguiente, peso ya subí compañera, peso de 70 garros, 84, completo y bueno aquí ya está aparentemente, dice que está desconectado vamos a buscar aquí el reloj, añadirlo así que está buscando aquí está el reloj añadiendo 30% vemos aquí en la pantalla, 65 dice que se está vinculando con el iPhone 15.5, dice aquí emparejando, lo vamos a en pantalla, es emparejando y tengo la solicitud de enlace enlazado permitir que reciba notificaciones sí y luego dice pruébelo, no sé qué voy a pasar ahora sincronizando datos del GPS, así es como lo marca y bueno, sincronización completada, vamos a ver aquí a probar y esto es lo que le digo aquí está la interfaz donde están ya todas las carátulas y nos vamos a las carátulas aquí, recomendar y mía son las que tengan el reloj en este caso en recomendar vamos a poner ejemplo esta que dice Ecletic descarga y uso pero aunque sí está cargando y pues ahí empieza enviando archivo el reloj esto es lo que les comentaba que se tarda aquí estoy en wifi y va rápido pero si no estás en wifi todavía va más lento enviando archivo espera lo envía aplicación correcta ya se instaló ya está aquí la aplicación en el reloj y digamos que no me gustó sabes que no me gustó quiero otra ahí va a seguir la aplicación en la aplicación instalando descargando y usando es lo que no me gusta ahí va otra vez enviando archivo espere esta va más rápido ventaja es que esta va más rápido y ya está ya está instalada la carátula en el reloj está muy interesante esta eh la verdad se veía muy elegante me agrada pero bueno suponiendo que tú eres muy indeciso y dices ah sabes que creo que estaba mejor la anterior voy a poner otra vez eclectic le voy a dar en uso ya no se cambia vamos a darle otra vez uso ok me pregunto que si la quiero usar que estoy seguro le pongo que sí otra vez enviando archivo o sea es lo que me agrado imagínate que estás cambiando y dices ay hombre compadre te tarda bastantito eso es algo que veo negativo en el reloj si vas a estar cami 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 estás acostumbrado no sé al Huawei Watch Ultimate que le cambien bien rápido al Apple Watch la generación que tengas es súper rápido le presiona ya está en el reloj aquí no puedes desutilizarla nuevamente la última que usaste porque básicamente solamente tienes el acceso directo de llamada telefónica recientes contactos habituales y tu teclado y es todo lo que tienes y a la derecha miras tu actividad la frecuencia cardíaca el clima en este caso media de Reynosa y el sueño que he dormido con él y regresa todas las teléfonos y regresa a la pantalla inicial si quieres clicar al botón se despliega ejercicio registro de ejercicio frecuente cardíaca agrícola en la sangre la actividad tu sueño tu estrés llamada de teléfono la música es tu control remoto el tiempo respiración asistencia de voz tu cronómetro temporizadores alarmas calculadora linterna encuentra mi teléfono y una configuración si le doy encontrar mi teléfono pero no me da forma de y como la apago compare o sea ya no suenes ya cállate eh ya compare o sea imagínate lo encontraste y no sabes como apagarlo el teléfono tienes que pegar el reloj pero bueno eso no lo sabes tú entonces esta botana la primera vez vas a batallar es como ya cállate ya cállate y así tú vas a batallando bastante rato como ahorita en el video y bueno ya minimizar la aplicación o vamos acá a través de las esferas y digamos que sabes que voy a poner una esfera más bonita tiene muchas esferas la voy a poner aquí en pantalla para que las vean si nos vamos a ok y cada vez que sale del menú te vuelvo a poner cargando tiene multifunción que son todas estas la elaborada las vintage tiene muchas muchas me gusta más la dual la verdad voy a instalarle la dual se la voy a regresar y va de nuevo otra vez enviarla descargando la esfera enviándola como ya está descargada solamente la envía el problema es que si la tiene que descargar y enviarse tarda un rato si yo quiero que me notifique mensajes de texto la aplicación del reloj que me avise por whatsapp truca leer telegram messenger o sea tiene muchas funciones line google boy gmail etc aquí en apple no me deja lo de la música en android si me dejaba lo que no me gustaba es que cada vez que estaba reproduciendo una canción y cambiaba me llegaba notificación de que otra canción y otra canción y cada rato llegaban y lo malo es que si se te llenan notificaciones después ya no recibes es lo que me está pasando ahorita con el reloj en la versión en el software que estoy actualmente con 10 notificaciones ya no te llegan entonces tienes que estar como que te llega una y unas cuantas y luego le das para acá y las borras ahorita no tengo nada no me va a salir no puedes controlar la música del reloj no le puedes subir el volumen no le puedes bajar no, no tiene tanto si nos vamos aquí en el menú y seleccionamos el apartado de música donde quedó donde quedó aquí música aquí ya lo puedo ver ya lo puedo controlar pero me tengo que ir hasta allá puedo subir volumen puedo subir al máximo se salió es algo sensible a los gestos y otra vez tengo que ir a la de música pero vamos aquí configuración para configurar la esfera del reloj aquí tengo varias esferas están descargadas la desventaja es que yo aquí no puedo configurar no puedo entrar a la música me dice mi batería mi conexión bluetooth me dice el brillo que el brillo pues hasta eso es manual eso no me gustó que sea manual poner en 5 para aquí para el video la batería modo de ahorro energía detección de muñeca cuando lo agires o modo nocturro para cuando te duermes y tienes a eso su lamparita ahí está modo de lámpara enciendes y la apagas y te regresas vamos a configuración dice la aplicación en cuadrículo predeterminado vamos a verlo en cuadrícula aquí está la aplicación en cuadrícula eso sí está muy agradable y más rápido llegas a tu punto o a tu objetivo vamos aquí a llamadas sin problema vamos a las aplicaciones vamos a música regresamos subimos el volumen voy a dejarse aplanado no funciona si quieres no funciona si le dejas aplanado no tienes que instalar el pique pique ahí va puedes cambiar canción épale pasó el reloj canción cambiar canción pues así te funciona controlar la música con el reloj pero tienes que configurarlo para que te quede accesible y cómodo el auricular es bueno no es tan fuerte y tampoco es muy bajito funciona bien te llaman y contestas aquí es lo que está muy interesante hola no grabó como me escuchas como me escuchas se escucha bien si se escucha fuerte si se escucha fuerte no se escucha algún otro ruido y el micrófono que tal bien no bueno ya está gracias bye bye igual que en cualquier reloj la mera verdad no hace nada diferente puedes ver tus deportes habituales que tienes aquí correr en exterior en interior pasear en exterior pasar en interior bicicleta exterior bicicleta interior senderismo por montaña senderismo normal me imagino elíptica entrenamiento libre entrenamiento de fuerza yoga boxeo fútbol vuelvanos a esto y esquiar y tiene muchas funciones como pueden ver aquí en pantalla son tantas que no las voy a mencionar pero le pueden dar pausa al video para que la vayan leyendo poco a poco son muchas las que tiene tiene hasta para baile deportes de ocio deportes de pelota tiene bastantes cosas notificaciones aquí donde las activa ya las llevamos a esta pantalla en mis contactos le doy permiso para ir añadiendo cada contacto para llamarle rápidamente no es como que entras a la aplicación le picas a contacto y se salen todos no tienes que agregarlos monitor de estado frecuencia cardíaca automática en el estrés recordatorio de agua de ponerte de pie pues si no eres una persona que toma mucha agua le pones aquí recuerda tomar agua cada tiempo ya le tomas las alarmas guía de usuario tiene un problemita con el temporizador que si tú lo colocas el temporizador y te sales pues ya caminaste como parece se reseteó quiero pensar que lo pueden arreglar con software una actualización pero si no sé por qué pasa eso vámonos al temporizador le damos aquí y quiero un temporizador de 5 minutos y empieza el temporizador 4.58 57 vamos a dejar que corro un poquito y cuando me salga camino desde aquí podemos actualizar el dispositivo acerca del dispositivo y restablecerlo o si lo quieres enlazar para venderlo regalarlo o donarlo lo que tú quieres hacer entonces aquí estamos en el temporizador le quedan 4.39 si me voy al inicio y empiezo a hacer otras cosas a lo mejor me meto aquí a la de música otra vez le doy play pausa la canción volvemos a abrir el temporizador ya debería ir como en 4.30 selecciono y compara dónde está mi temporizador o sea dónde está o sea qué tal si por error le piqué o sea no puedo creer que se me haya borrado el temporizador voy a dar 5 minutos y se reinicia 5 minutos esto no debería pasar ahí va nuevamente temporizador y otra vez va en 4.54 53 52 o sea está bajando lo que no entiendo es por qué se tiene que reiniciar espero que no me den dislike ahí pero a mí yo no soy fan o sea me gusta mucho nothing me han regalado muchas gorras tengo los teléfonos y muchas cosas pero si está mal está mal compara 4.37 me voy a salir nuevamente aquí en pantalla por x o y error le piqué me hablaron o qué sé yo respondí una llamada viene una notificación regreso al temporizador me regresa aquí al menú este le doy 5 minutos otra vez y o sea se reinicia o sea ya caminaste compara tu temporizador caminó ya no supiste cuánto llevaba tu sopita tu rame que estabas haciendo si la carne eran 10 minutos o cuánto ya caminó tu pasta lo que estás haciendo eso no es nada agradable aunque si la única opción que tienes es este reloj por 1800 pesos los de Huawei están más chulos pero están más caros están hermosos estos relojes funcionan muy bien muy bien el de Honor aquí lo voy a estar probando este el reloj el Watch 4 y vemos que tantas cosas buenas tiene y que tantas cosas malas la bandita esta es es colorida y divertida le caben otras bandas porque tiene un mecanismo muy sencillo hasta eso cuando quitamos la bandita puedes reemplazar las bandas seleccionando quitando este pequeño pincito está enfocando quitando este pin pues rápidamente le puedes cambiar las bandas y ponerle otra de tu elección claro no todas son naranjas ahí está el reloj en gris está en como tipo carbón no sé es un negrito esto tiene otros colores no tiene que ser naranja yo compré este color porque me encanta el naranja y para hacerle reseña en un canal es bueno es bueno si lo que buscas es simplemente saber quién te mandó mensaje cómo te mandó qué te dijo qué no te dijo y sale la notificación me voy a mandar mensaje a mí mismo ya le envié y ya me llegó al reloj inmediatamente se apagó ahí está y sale la notificación muy rápido lo puedo utilizar hacia arriba y me sale la notificación vamos a hacer una prueba 1, 2, 3 y me está llegando el mensaje ok y el último mensaje va a ser 1, 2, 3, 4 lo enviamos vibra giro y me llega la notificación todos los mensajes aquí iniciamos mensajes si ven aquí ya no tengo los hola iniciales tengo 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 9 y 10 aquí voy con esto suerte con que te lleguen más de 10 notificaciones porque nada más que llegan 10 y se fregosa lo demás ya no lo viste el único malo entonces veamos que estoy en el A123 voy a mandar un HHH le envío aquí está la notificación regreso a mi lista de notificaciones ya desapareció el A123 vemos que está el GJH voy a mandar otro texto me llega la notificación pero voy a mi lista de notificaciones y desapareció aquí voy con esto que si eres una persona que lo quieres para ver que te mandaron y que te mandó y no estás pendiente del reloj porque deberías estar pendiente del reloj o sea no deberías estar pendiente de tu reloj el reloj es para que tú lo cheques y veas si alguien te mandó y qué quería o para cuándo lo quería y simplemente pierde el uso y pierde toda la intención del reloj su razón de existir si no puedes tener más de 10 notificaciones pero bueno esta es la reseña de uso del CMF Watch Pro la batería es una buena batería te va a durar aproximadamente 5 días si lo usas mucho probablemente 4 si duermes con él yo lo bajé de 87 a 60 durmiendo y trayéndolo todo un día luego el día siguiente bajó de 60 a 40 de 40 a 25 porque ya no dormí con él dormí con el Huawei Watch Ultimate y ahora está en 23% entonces es un reloj que suele ir a la pila el cargador es muy especial es un imáncito y tienes que colocarlo de manera correcta para que cargue está bien o sea se ve bien es bonito y todo súper útil no es pero bueno está barato o sea realmente está barato y si es tu mejor opción en cuanto a presupuesto pues date si tienes un Samsung la verdad o tienes un Sony o cualquier otro Android y quieres decir voy a instalar la aplicación de App Gallery y de ahí descargo Huawei Health pues mejor cómprate un reloj de Huawei a veces estar en promociones vale probablemente 4 veces más más que este reloj 3 veces más dependiendo de la promoción que encuentres y vas a tener un Rubin chido y funcional que igual tampoco puede responder no solo un tecladito solamente responder respuestas automáticas emojis y cosas así que hace más cosas que este que me gusta más son más elegantes para ser más relojes se quiere pues pero un poquito más Apple Watch que no le veo nada de malo es una forma de halagar a Apple pero no sé creo que hay más opciones me gusta sí estoy contando con él no creo que al momento el día de hoy tiene muchos problemitas que deben ser arreglados por software antes de que los usuarios que lo compramos estemos felices y contentos con él no debería ser un reloj que lo lancen por lanzar y vender algo y que nosotros digamos peor es nada o que digas ah mi fósil no hacía eso pues sí tu fósil tu Kenneth Cole tu Michael Kors no hacían esto pero que tanto te ofrece o sea que tanto ganas con este reloj si te marcan y contestas bueno si el audio está bien si ves notificaciones hasta cierto punto que a veces la música de tus canciones el punto de un smartwatch siento yo que es desconectarte de tu celular y ver todo aquí en tu muñeca si eres un doctor y estás en una consulta no vas a ser grosero y te vibra y nomás lo haces así y ves quien es que sea rápido y bueno con esto cierro el episodio de hoy de tecnología con Alexis ese es el CMF Watch Pro que la neta no es tan pro lo hubieran dejado nomás como CMF Watch y sin sentirse tan uy tenemos lo mejor de lo mejor del mundo y es pro no le pongan pro a todo es un reloj interesante pero no es nada pro si te gustó el video si te sirvió si te ahorraste un dinerito y dices bueno ya no lo compro o si tú dices ah está bien aguanto barras digo no es mi prioridad solamente quiero un reloj que me permita llamar y contestar mensajes y cambiar la música entonces es un excelente reloj para ti te lo recomiendo si quieres estar ocupada en el trabajo y que te lleguen notificaciones y después verlas y se te juntan muchas caminaste porque si te llegan 10 Whatsapp seguidos ya no sabes ni quién te habló ni qué querías ni nada por el estilo y lo malo es que vas a dejar de ver tus llamadas y Whatsapp porque se van borrando las notificaciones y ya no viste quién te habló y ya no viste los grupos del chisme de Whatsapp o sea es lo malo de esto 10 notificaciones las que sean y se borra todo lo demás se resetea entonces nos vemos después en otro episodio de Tecnología con Alexis deja tu mensaje abajo tus comentarios si te gustó o no te gustó o si te sirvió el video nos vemos después en otro episodio de Tecnología con Alexis hasta luego bye bye chao